Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de CNS Jumbo. Con referente al tema de esta mañana, ese encuentro entre los organizadores de la feria, los artistas y ustedes los concejales donde se había creado un ambiente de mucho rumor, ¿sí quedaron en claro algunas cosas? Muy buenas tardes. Efectivamente, una de las políticas de la honoraria de la corporación era invitar a los coordinadores o al coordinador presidente legal de la fundación del futuro que estaba encargada de organizar el evento de las ferias y fiestas en el municipio de Jumbo. La gran verdad que era salir algunas dudas porque frente al control político que nosotros hacemos es en beneficio de la comunidad por cuanto la comunidad estaba manifestando que había costos excesivos frente a la venta de informales para realizar dicho evento. Igualmente, queríamos constatar si efectivamente era cierto lo que decía la comunidad o igualmente era confrontar con el elemento legal de la fundación de Diego Fernando a fin de que nos manifestara y nos dijera si realmente lo que decía la comunidad era cierto. Más sin embargo, él comentó y manifestó que iba a alquiler para la venta de informales de un valor de 15 mil pesos y para los que estaban de media de afuera, 38 mil pesos, me parece que es razonable. Pero también, igualmente, le hacen las preguntas qué tiempo tenía la fundación, si tenía la experiencia frente a eventos y que realmente si podía sacar avante las ferias y fiestas del municipio de Jumbo. Nosotros insistimos en que se ha perdido la tradición porque las fiestas siempre han sido continuas. Una vez han terminado las fiestas patronales, seguidamente han seguido las fiestas populares. Pero hoy vemos un lazo de tiempo que inicialmente dan las fiestas patronales y después, 20 días, un mes después, se dan las fiestas populares. Es lo que nos estamos de acuerdo y que además estábamos manifestando cuál era la política a seguir de que se incluyeran los encuentros de música colombiana. Donde manifestábamos que era una música exclusiva, de oído fino, para aquellos que apreciaban ese estilo de música y donde era nacional y internacionalmente venían grupos de otros países, como igualmente a nivel regional de Colombia. Por esa razón queríamos que lo arrancaron aparte. Ellos manifestaron y dijeron que estaba incluida porque ya estaba dentro de la propuesta que yo he manifestado. Hay que hablar con el señor alcalde frente al tema y frente al respecto a lo que nos dicen los siguientes. Sí, ha sido una política de la donada de la corporación que ha sido a través de la concertación, a través del diálogo. La decisión es unánime y se van colocando en el tapete nombres de personas que de pronto de una u otra manera han contribuido con el municipio de Jumbo. Han dejado historia del municipio de Jumbo y hablamos de educadores, de la parte deportiva, de la parte de artistas, de la parte industrial, de la parte de empresas, de personas naturales o jurídicas que realmente representaban al municipio de Jumbo. Por la razón es que se hace cada año esa convocatoria solemne para entregar la presa a Cacique Jacinto. Sí, igualmente es cierto, pero como decía el señor alcalde Arturo Villa, no es que tengamos nosotros que la gente nos agradece, nosotros agradecemos a la gente por haber continuado el municipio de Jumbo. Y además es un evento que es único, único en Jumbo y por lo tanto algunos invitan a sus familiares y por eso el recinto de la democracia se ve bastante lleno. Bueno, muchas gracias y un mensaje para la gente que nos va a ver en el exterior con referente a este más nuevo evento. Sí, queremos decirle a la gente del exterior que esto no es la mente de este evento, sino que las cosas buenas que realmente están robando el municipio de Jumbo, queremos que la colocaron en la mente de los Jumbo y la gente que está de paso en otros países del norte o países de Europa. Concejal Ancísler, ya lo vemos aquí en otro escenario, que amerita el evento que se lleva a cabo acá en el Consejo Municipal, ese reconocimiento de esos yumbeños. ¿Cómo fue esa escogencia? ¿Qué tienen ustedes en cuenta? El Honorable Consejo Municipal por acuerdo tiene el reconocimiento a la medalla Cacique Jacinto para esas personas ilustres que en todos los campos se preocupan por sobresalir y de verdad el Consejo no puede ser inferior a este reconocimiento que es lo mínimo que podemos hacer, reconocer esta medalla Cacique Jacinto a quienes por ese esfuerzo, por esa lucha permanente en la cultura, en el deporte, en la educación, etc., hacen quedar bien a nuestro municipio de Jumbo. Vemos, por ejemplo, que ustedes también agentes del orden público, o sea, ustedes tocaron todos los estamentos de la vida cotidiana del municipio. Sí, claro, eso es que es entrando a la medalla. En este caso, los agentes del orden público son los que nos dan la seguridad, la tranquilidad, y no podíamos dejar una institución tan importante como la policía y hacerle el reconocimiento a estos hombres y mujeres de la institución policía que permanentemente están velando por la seguridad de todos los colombianos. También tuvimos en cuenta a personas como Fernando Vargas, que en paz descanse, recibió la medalla a su hijo por esa lucha política, trabajo social permanente. También al campeón mundial de pesas, título recientemente obtenido en Rusia. Creemos que el consejo tampoco podía ser inferior a un joven que con esfuerzo, con lucha, con sacrificio, hizo quedar, pues, por lo alto, no solamente a nuestro país, sino a nuestro municipio de Jumbo, con la atención del campeonato mundial. Al profesor Luis Alfonso Agudelo, director del CENCOI, retor, este licenciado se ha preocupado por mantener el colegio, yo creo que por más de 20 años, no es fácil la educación privada, y él con lucha, con esfuerzo, con sentido de pertenencia, con demostrar que vale hacer el esfuerzo para la educación privada, el consejo también ha querido hacerle ese reconocimiento. Concejal, muchas gracias, y finalmente, de pronto, un saludo para la gente del exterior que nos va a ver por esta cámara. Bueno, a los yumbeños, por adopción, por nacimiento, que a través de este medio nos ven, pues, desearles que en el sitio, en el rincón de este planeta donde se encuentren, pues, estén pasando bien, unos por mejorar sus condiciones de vida, otros por circunstancias diferentes, pero que al fin y al cabo son colombianos y son yumbeños. ¡Gracias!